eutanasia se llama la palabra todavía es posible sin que haya consecuencias legales pero en este caso pues sería decisión tanto del dueño como del veterinario que va a hacerla esta práctica de la eutanasia se realizan frecuentemente en los casos que por ejemplo un perro está enfermo o algo así también hay muchos puntos ahí el detalle es que si viene un perro sin dueño con fracturas múltiples problemas de columna estamos hablando de tratamientos en de 3, 4, 5 meses que pasan los 500, 600 dólares no aquí en la clínica por parte del dueño porque tienen que mantenerlo tiempo de tiempo limpiándolo alimentándolo todas esas cuestiones es decisión de la persona que lo trae si lo sacrifica obtiene el dinero el tiempo que es lo más importante para mantener ese perro por 5 o 6 meses entonces no es que sea común pero a veces si es necesario con eso una eutanasia es muy costosa no la eutanasia depende mucho de cómo se haga si es un procedimiento químico puede ser 50 dólares generalmente son químicos o si si es un animal muy agresivo que hay que agarrarlo hasta en campo y ponerle un dardo una cuestión para dormirlo todo eso va sumando para poder hacer una eutanasia si es que se va a hacer así que se hacen más químicas por decirlo así es un medicamento que actúa sobre en la vena aquí no hacemos electrofusiones ni nada todavía no se ha llegado a eso del químico demora mucho la mascota en morir algo rápido un minuto dos minutos cinco minutos no sufre